Hola, bienvenida, ya les quiero presentar aquí a la lenguaje de Aníbal Quirmeo. Quiero hablar con ellos y compartir con ustedes un poco de información sobre la ley 137 del 2020. Tienen muy pocas personas que tienen información sobre esto y todos los grupos rescatistas necesitamos tener más información para saber qué hacer, qué podemos hacer legalmente cuando hay un caso de malcato. Buenos días, licenciada. Hola, que lindo, hoy estamos en el portal tuyo de tu Instagram, que me lo repites, tu Instagram es... Adóptalo, compres tu mascota. Bien, adóptalo, compres tu mascota desde el Instagram de Jaqueline Lemus, Jaqueline Lemus es una persona que nos contactó, nosotros somos abogados del grupo rescatista. Pero la intervención del día de hoy queremos dar sugerencias para todas aquellas personas que han sufrido o que conocen, tienen conocimiento del maltrato animal, que no incurren en un delito teniendo ustedes la verdad. Nosotros vamos a ver la ley 133 del 17 de marzo del 2020, que habla sobre el maltrato animal. ¿Qué? Sí, muchas personas a veces se cohiben o hacen cosas que no deben de hacer porque hoy están informados, como por ejemplo decir cosas en las redes sociales, ¿cierto? Porque no lo debemos, hasta que hagamos una demanda legal. También queremos saber, o sea, ¿qué cubre esta ley? ¿Qué es lo que es maltrato para esta ley? ¿Qué podemos hacer? Ok, vamos a empezar por lo primero que preguntarte. ¿Qué se debe cuidar de la denuncia de maltrato animal? Lo primero que nosotros tenemos que entender es que toda conducta delictiva para que sea llevada a los tribunales de justicia y propere, tiene que contener el dolor, o sea, la intención de causar daño. Yo lo digo porque recientemente tuvimos un caso de impuria y calumnia y se comprobó, la misma fiscalía comprobó, de que nunca hubo el dolor, que es la parte, el verbo rector, para que la persona sea llevada a juicio. Cuando usted tiene una denuncia de un maltrato a un animal, mi primera recomendación, absténgase de llevar a las redes sociales situaciones que lo puedan afectar. Yo tuve un caso muy sonado de una persona que había desaparecido, 13 gatos, y si bien es cierto, los animales desaparecieron, pero después estos grupos hacían protestas en la avenida Balboa, en Tumamuerto, diciéndole una serie de situaciones a esta persona que había desaparecido los gatos. Hay que tener cuidado de que si usted tiene un problema de maltrato animal, usted recurra a la Casa de Justicia Comunitaria, si es maltrato, y si es el caso de que la persona ha matado a alguna mascota, entonces recurra al Ministerio Público y no lo divulgue a través de las redes sociales, porque el Código Penal manifiesta la injuria y la calumnia. Usted no puede decir algo de una persona, aunque usted tenga las pruebas, de que es un asesino, de que es una matagato, no. Pero son las autoridades, un juez competente, ¿qué dirá si la persona es culpable o lo culpable? Sí, o sea, lo que tenemos que hacer, desafortunadamente, es, a pesar de que sepas la verdad, tener que cuidar tu boca en las redes sociales, no diciéndole groserías, ni insultando, ni asegurando cosas, por redes sociales, y hay que dejarle esto a un profesional, para que puedas tener un éxito en la demanda. Y no que la persona use estas cosas que tú has publicado en redes sociales, te encuentras tus besos con palabras más sencillas que las palabras técnicas del licenciado. Bien, alguien dirá, licenciado, ahora mismo, escuchando su video, el vecino del frenque tiene un perro, tiene un pitbull, lo tiene con una cadena de metal, el perro dio vuelta y se está ahorcando, ¿qué hago? Bueno, usted lo que tiene que hacer es documentar, y estamos hablando ya, cómo defender una posición. Usted tome fotos, usted tome videos, llame a la mayor cantidad de testigos que sean presenciales de lo que está sucediendo. ¿Y qué está sucediendo? Que el animal se está ahorcando, está bajo la lluvia, está bajo el sol, y después llame inmediatamente a la Policía Nacional, a la división de, la división ecológica de la Policía Nacional, y también contáctese ante el juez de la Casa de Justicia Comunitaria, para que haga un comiso del animal, y que las personas, dueñas del animal, respondan por el maltrato. Esto es una flagrancia, donde vemos un animal que se está ahorcando, porque ¿qué sucede? Que si usted no actúa de esa manera, el dueño del animal va a desvirtuar. Pero si usted llama a la Policía, como ya ha sucedido, si usted llama, si usted es a personas de la Casa de Justicia Comunitaria, con la prueba, con los testigos, y le solicita al juez de la Casa de Justicia Comunitaria, que vaya con un funcionario, y que documente ese animal, usted lo estaría rescatando, y posteriormente, con las pruebas contundentes, se le puede abrir un proceso de maltrato animal a esta persona. O sea, y la ley 133, ¿qué aparta? O sea, ¿qué derechos tienen las personas con estos animales, con esta ley? ¿Hay algún cambio ahora con el nuevo gobierno? Bueno, lo que pasa es que, lastimosamente, yo, Jacqueline, yo quisiera a todos los grupos rescatistas que nos vayan a ver, porque nosotros tenemos también un canal de YouTube y lo vamos a subir, yo quisiera convocar a todos los grupos rescatistas a ir a la Asamblea de Diputados, conversar con la diputada Walquilla Chandler, que ahora es diputada principal, en el periodo anterior, era diputada suplente, para hacer una, para hacer una modificación de la ley 70, que modificó la ley 133 del 2020, para endurecer las penas. Porque ahora, mi mito, Jacqueline, ¿por qué la gente se ríe de los maltratos animal? Porque la pena es una pena irrisoria, de 500 a 1.000 dólares de multa. Yo hace un par de días vi a un degenerado, un inhumano, que de un carro blanco, que eso fue noticia reciente, dejó una perrita, y la perrita estaba corriendo detrás del carro, porque la habían abandonado. Eso tiene que caer el peso de la ley. Hace muchos años, muchos años, muchos años atrás, muchos diputados eran ganaderos, pero les robaban las reces, el cuapredismo. Y si usted busca en el Código Penal, quien urte, robe, una vaca, la sanción es alta. Pero es alta, porque los diputados de esa época eran ganaderos, y estaban cansados que le hurtaran su ganado. Entonces, todos los grupos rescatistas, ahora nosotros vemos... Estamos cansados. Yo tengo dos gatos, y yo amo los animales. Ahora usted ha visto cómo se ha abierto el mundo. Usted ve centros comerciales pet friendly. Usted ve los aviones, animales como acompañantes. Eso no se veía hace 10 años. Entonces, si nosotros nos unimos, como se unió los diputados de aquella época, para que haya certeza del castigo, y no sea una simple multa, prosperaremos. Organicémonos los grupos rescatistas. Yo como abogado podemos ir a la Asamblea de Diputados, coordinar con la diputada Gualquilla Chandler. En el año 2019, ella hizo una iniciativa que no prosperó con el diputado, un excelente diputado, que a mi concepto debió haberse reelegido, porque de esos son los que necesitamos en la Asamblea de Juan Diego Vázquez, y la diputada Gualquilla Chandler. Pero hoy en día la diputada es diputada, y no es suplente como el quinquenio pasado. Bueno, tenemos que reunirnos y hacer fuerza los grupos rescatistas, todas aquellas personas que tienen una mascota, e ir a la Asamblea de Diputados con decencia, con respeto, a que nos escuchen. Porque estas penas tienen, tienen que crecer. La persona tiene que ser el mismo principio como la pensión alimenticia, quitarle la licencia de conducir, ponerse sanciones ejemplares a aquellos maltratadores de animales. Yo vi un hombre que se bajó de un carro, agarró una varilla, y le golpeó a la cabeza un perro que estaba en una estación de combustible. Esa gente, hay que mandarlos a hacer trabajo social, que barran las calles y que todo el mundo lo vea, porque este está bien loco para agarrar una varilla, aturdir al pobre animal, y que no le pase nada. Entonces, y yo quiero decir algo, con propiedad de hecho, los jueces de justicia comunitaria tienen que ser capacitados y entrenados, porque los casos que yo he oído ante el juez de justicia comunitaria son jueces que tienen miedo a aplicar la ley, son jueces que no dominan la ley. Entonces, si no capacitamos a las autoridades, en este caso, los jueces de justicia comunitaria, entonces mal podría aplicar la sanción a los infractores. Sí, y esas funciones serían súper útiles, porque todas las rescatistas son personas, la mayoría, o sea, no tienen dinero ni para sus propios gastos, como para encargarse de los costos de esterilizaciones, alimentación, rehabilitar, ir a una veterinaria, supuestamente van a ser un hospital público de la sociedad verdad, pero ir a una veterinaria, eso tú no pagas menos de 300 dólares. Entonces, una persona sin los fondos es muy difícil, en cambio, si ustedes multan, multan a toda esta gente mandatadora, a la persona que quiere rescatar a ese animal, con esa multa puede costear los gastos de la veterinaria, o hacer más jornadas de esterilizaciones masivas, como lo está haciendo este gobierno, que lo aplaudo y lo agradezco muchísimo, que de verdad estén haciendo eso por los animales, porque la verdad es que las personas se mueren es por los animales de raza, y los pobres crioberos en el fuego de todo el mundo, así que lo mejor es esterilizar, y esas sanciones serían súper útiles para hacer algo para ellos. Yo tuve un caso reciente, hace como dos semanas, una joven nicaragüense llevó su gatito a una veterinaria que es muy grande, el animalito tenía un problema, le recetaron un medicamento, que el animal murió, cuando el animal estaba agonizante, lo llevan nuevamente a este, que inclusive tiene un hospital, que está en muchas partes de la ciudad de Panamá, porque es un grupo económico fuerte, cuando el otro veterinario revisa el animal, y ve lo que se le había recetado, era una gota por máximo dos días, y el que lo atendió, que a veces no son veterinarios, le dio que eran por siete días, tres horas. Eso mató el animal. Lo que hizo esta empresa, no le cobra absolutamente nada, se encargó de todo lo que tenía relacionado con el gato, pero ¿qué quiero decir yo con esto? El animal murió, el gato murió. El problema es que, me decía la joven nicaragüense, el licenciado, ¿qué hago? Este era luchar David contra Goliath, porque esta empresa veterinaria, tiene mucho dinero para contratar a los mejores abogados, y al final, supongamos, que es condenada la empresa, una punta de milón. La ley tiene que sentar en el balquillo del acusado, por mar la praxis de los veterinarios, siempre y cuando se compruebe. Porque yo tuve un caso de una persona que realizó unas operaciones, y después dice, no, lo que pasa es que los cuidados no fueron los adecuados después de la operación. Señores, toda aquella empresa como Spy, que es una gran empresa, que él lo hable porque los precios son bajos, sabe que cuando es un animal de calle, el animal de calle, después de la intervención quirúrgica que se le hace al gato, el animal va a volver a su hábitat natural. Entonces, mal puede un veterinario decir que son por los cuidados, cuando es una mala praxis. Hay que sentar al banquillo de los acusados, como se sienta, a todos aquellos doctores que se comprueben en vigencia médica, se sienta el banquillo de los acusados. Pero, ¿qué pasa? Que cada vez los animales forman parte de nuestro entorno familiar. Decía el Papa, que él está preocupado, el Papa, el Santísimo Padre, porque cada vez las parejas jóvenes no quieren tener hijos, porque queremos tener una mascota. Yo puedo entender un poco, no sé, yo soy hombre. De repente las mujeres dirán, pero es que vivimos en un mundo tan convulsionado, que para mí es más práctico tener un perro, un gato, que un hijo. Por muchas situaciones. Pero bueno, lo que quiero aterrizar ya que el Inés, que hay que conversar, tú que estás en este mundo, reunamos tres, cuatro, y planteémosle lo que queremos buscar. Que el Estado se involucre a los grupos rescatistas, y todos esos grupos rescatistas, yo me comprometo a ayudarlos para que tengan personería jurídica, para que el Estado subvencione a estos grupos rescatistas. Todas aquellas empresas como Tinchales, Hogares Crea, que rescatan de la calle, a los habitantes de calle, a las personas que están en el alcohol, en la drogadicción, el Estado subvención. Así como el seguro educativo se le dé cuenta a todos los trabajadores para apoyar a aquellos niños que tienen que ir al sector público, los grupos rescatistas están haciendo una excelente labor con las uñas, igual en la labor que están haciendo, que no proliferen enfermedades, estos animales de soltura, y a que no se reproduzcan, que al final es un dolor de cabeza para el Estado, y el Estado tiene que contribuir. Una de las promesas de campaña del actual presidente Mulino es crear un hospital para mascotas, pero yo veo que ya ha pasado cuatro meses y el hospital Pascuano. Entonces, como mis últimas palabras, Jacqueline, yo le exhorto a todos aquellos grupos rescatistas que nos unamos. Decía la frase del amigo Samuel Méndez del Suntra, sin lucha no hay victoria. Nosotros no podemos ser meros espectadores de situaciones que nos están afectando, y más a los grupos rescatistas. Cada vez más vemos a desalmados que abandonan los animales. Vimos hace un par de años un muchacho loco que agarró una perrita y lo tiró a los cocodrilos. Entonces, tenemos una sociedad enferma, pero si esa persona está enferma, que entonces que conlleve las sanciones con esta nueva iniciativa ciudadana. Vayamos a la Asamblea de Diputados, pidamos una cortesía de sala a la diputada Gualquina Chandler y expungamos. Y cuando lo logremos, entonces digamos, como el glorioso himno nuestro, alcanzamos por fin la victoria. Espero que sea así. Bueno, señores, gracias Jacqueline por invitarme a tus redes sociales, por impartir esto. Unámonos y pongamos en fe que nuestra macota estará protegida. Nosotros seremos los ojos y los oídos de quienes no pueden hablar. Bendiciones. Bendiciones.